Bienvenidos a mi canal Hoy vamos a hacer el unboxing de Uncharted Uno de mis juegos favoritos para PS4 Y luego lo probaremos a ver Qué tal se ve y la jugabilidad y eso Así que nada, vamos a abrirlo Como siempre ya sabéis, por el ahora es fácil Nada, como veis está nuevecito Y nada, tenemos propaganda de No Man's Sky Un juego que salió en junio del 2016 De este año Y nada, pues aquí tenemos Una promoción para una gafa de sol Con el 40% de descuento Y el Un código promocional para Descargar contenido adicional Como pueden ser nuevas armas Actualizaciones, etc. Y nada más, no tenemos ni Ni cómo se usan los controles Ni nada, así que chicos Os voy a dejar, lo voy a ir a probar Y ya vemos cómo se juega Y cómo está este juego Que tiene muy buena pinta Hasta ahora Hola a todos Aquí continuamos con el Uncharted 4 Con la presentación Vamos a ponerla para continuar Madre mía, qué pedazo de gráficos Aguanta ¡No! ¡No! ¡Nos alcancen! ¡Ya lo sé! ¡Lo sé! ¡Pues acelera! ¡San, ya voy a toda leche! ¡Sigue yendo hacia la isla! ¡Intentaré contenerlos! ¡Mierda! ¡Ahí vienen! ¡Sus barcos son más pequeños! ¡Embístelos! ¡Vale! ¡Capollos! ¡Buscaos nuestro propio tesoro! ¡No estoy haciendo mucho daño! ¡Hay que mantenerlos a raya! ¡Ah! ¡Me lo has cargado! ¡Abajo contigo! ¡Ah! ¡Balco grande! ¡Balco grande! ¡Mierda! ¡Oh, mierda! ¡¿Dónde están tirando vidas?! ¡Ya veo! ¡Sigue hacia la isla! ¡Que no se pongan delante! ¡Mierda! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no, joder! ¡Oye! ¿Ahora qué tengo que hacer aquí? ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Mierda! ¡El motor no va! ¿Qué? ¡Puedo, puedo arreglarlo! ¡Solo cúbreme! ¡Mierda sea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que salgan volando del agua! ¡No será nada! ¡El enemigo! ¡Esa fácil! ¡Mierda puta! ¡El karma ha expulsado! ¡El enemigo ha expulsado! ¡Mierda! ¡Llegan más! ¡Mierda! ¡Sam, ¿qué tal el motor? ¡Vamos avanzando! ¡El enemigo ha expulsado! ¡Ah! ¡La ha palmado! ¡Ja! ¡Mierda, vamos! ¡Llegan más! ¡Mierda! ¡Sam, ¿qué tal el motor? ¡Vamos avanzando! ¡Pregunta! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Eso es, ya está! ¿Funciona? ¡Sí, vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Ve directo hacia la isla! ¡Nazan rocas, justo delante! ¡Casi no puedo ver nada delante! ¡Hay que quitárselos de encima! ¡Todo, todo lo que está en mi mano! ¡Rápido, Nazan! ¡Aguanta! ¡Por tu derecha! ¡Cuidado, cuidado! ¡Llegan! ¡No! ¡Nazan! ¡Madre mía, vaya hostión! ¡Nazan! ¡Nazan! ¿Qué vamos a hacer contigo? Debes de estar cansado de sermones. Yo lo estoy de darlos. Y ahora te tienes que quedar conmigo el fin de semana, en vez de ir al retiro con los demás. Me da igual. Sí, y ese es el meollo del problema. No sé por qué soy el único al que castigan. ¡Porque tú empezaste la pelea! No me quería devolver el libro. Tenías que dejar los libros en tu cuarto. La culpa es tuya. Eso no le da derecho a quitármelos porque sí. ¿Y te da a ti derecho a soltarle dos puñetazos? No fue solo por el libro. No fue solo por el libro. ¿Entonces por qué fue? Por nada. Lo guardo para la confesión. Por mucho que lo intente, pareces empeñado en seguir los lamentables pasos de tu hermano. Es espectacular este juego. ¡Qué lástima! Es espectacular este juego. Por eso quería grabarlo y tenerlo siempre conmigo. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Hala! Lo radiaremos por arriba. ¡Ut! Resbala demasiado. Ahí, ahí Yo sabía que podía trepar por la pared No puedo ir por aquí Bueno, a ver para dónde podemos No puedo ir No puedo ir No puedo ir No puedo ir Vale, ya creo que ya sé por dónde es Subimos por aquí No Por aquí Vamos a ver No 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 Vale Vale Sin armar jaleo No es nuestro deber ayudar a chicos como él Mientras Desatiendo a la otra docena de niños a mi cargo ¿Y qué espera que haga yo? Ya sabe lo que pienso Aún no pienso darme por vencido con él No puede seguir evitándolo Veamos Hablaré con él por la mañana ¿Vale? Buenas noches, padre Buenas noches, hermana ¿Vale? Buenas noches, padre No 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 ¡Maldición! Es mi expediente Interesante Interesante Tengo que llegar a esa ventana Venga, andando, hermana Venga, muévete Hala, otra vez Gracias Gracias ¿Hermana Catherine? ¡Oh, rayos! Ah, hermana Catherine He vuelto a olvidar mis llaves ¿Podría abrirme la puerta? Ya voy, padre Mambo, muévete Mambo, muévete Venga Venga Oh Oh Venga 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 Ah Íh Casi estamos. ¡Vamos! ¡Sam! ¡Vamos! ¡Tienes que ir con más cuidado! Vale. Me alegro de verte, hermanito. ¿Qué es eso? ¿En serio? ¿Otra vez? No es nada. Me prometiste no meterte en líos. Pero dijo cosas feas de nosotros. ¿Y? Que... Papá nos abandonó porque no valemos nada y que mamá está en el infierno porque... Nazan, nazan, venga. Dicen eso porque saben que te afectan, ¿vale? Tienes que aprender a reírte. Tú no lo harías. Haz lo que yo diga, no lo que yo haga. Toma. Te vas a resfriar. Eso sí que es un buen hermano. Y... ¿Se puede saber qué haces aquí? Si las monjas te pillan, llamarán a la poli. Tengo algo para ti. Y no podía esperar hasta Navidad. ¿El qué? Está fuera. Y lo de no meterse en líos. Haremos una excepción. Ajá. Buen salto. Venga. Vamos. Dame la mano. Qué poco pesas. Las monjas no te dan de comer. Esto está algo vacío. ¿Dónde están todos? En un retiro espiritual. Ah, sí. Los recuerdo. ¿Qué tal el padre Daphne? Es el único que vale la pena. Deberías ir a saludarle. Nada. Me sentiría culpable. Nada. ¿Dónde está? No. Venga. ¡Hala! Bueno chicos, lo vamos a ir guardando por aquí Espero que os haya gustado Esta primera toma de contacto Y... Nada, nos vemos en la siguiente Y avanzaré un poquito más Para que veáis de lo que va el juego Y si os gusta, pues seguiré subiendo más Ha sido un placer y nos vemos en la próxima Un saludo, hasta luego ¡Gracias!